Estamos con Iván y es campeón de la segunda fecha de la tercera temporada del circuito argentino póker. ¿Qué se siente a añadir tu nombre a esta extensa lista de campeones? Muy contento, muy contento, feliz de haber hecho un buen torneo y poder llegar a ganarlo, que es una casualidad, pero bueno, ya haber llegado a la mesa final y estar ahí, era lo que pretendía. ¿Fue dura la mesa final? ¿Cómo se dio? Muy dura, muy muy dura porque realmente se podría haber llevado muchas horas más, pero bueno, se terminó resolviendo un poco más rápido. ¿A quién se le dedicamos? A Javi Venegas. ¿A Javi Venegas? Claro. ¿Al soldador? Exacto, para que siga diciendo que soy horrible. Perfecto, Javi, para vos esto. Muy amable, felicitaciones. Listo.